¡Nos siempre somos cuatro! Empiezo a soñar en un mundo donde construir una esperanza, un mundo nuevo, abrazando la imagen de la tierra, la tierra, la tierra. Estamos muy contentos y contentas por visitar la Universidad Mierda de Bicoleta y por visitar la Universidad Mierda de Bicoleta 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 de Bicoleta. La Universidad Mierda de Bicoleta 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 de Bicoleta. No, ¡tú! ¡Giras a ver un tono! Me da pena cuando estoy en el parque y me dicen que ya hay que ir hacia la casa para ir a acostarse porque mañana hay colegio. Dispesa y me siento un poco sola. Me da pena cuando la mitche una gotita que se arranca y si quiere dormir, duerme abajo de los sillones, cuando me aburrías. ¡Vamos con esta pena! Estamos planificando hacer un disco y dijimos que tenemos que hacer un disco que piense acerca de la voz de la infancia. Empezamos en una convocatoria que hizo la Universidad Gerta de Reconleta y así surge el proceso de la voz de la infancia como un proceso de investigación en donde básicamente hicimos talleres artísticos para niñas y niños en donde nosotros queríamos recoger qué pensaban, cuáles eran sus sentimientos, qué jugaban, cuáles eran sus espontaneidades, qué querían compartir con el mundo. Y todas esas cosas que ellos dijeron durante los talleres nosotros las recogimos y las convertimos en canción. Con mi amiga Antu y mi hermano. Podemos hacerle una agitación porque tenemos calindas presenta aquí. Así que digamos juntos, ¿vienen los calindas? Uno, dos, tres. ¡Vienen los calindas! Hermosa, además tuvimos muchas invitadas e invitados. Y el haber visto también el resultado de tanto trabajo, de tanto tiempo y con las niñas y los niños, es muy emocionante. Lo que hemos estado buscando por años, tener un propósito y el propósito de poder aportar un poquito a darle una voz a las niñas y a los niños, nos llena el corazón. Gracias. 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 Gracias.